Durante el posconflicto, los primeros en recibir ayuda serán los jóvenes, niños y niñas desmovilizados del grupo guerrillero y que decidan vincularse a la vida civil. El objetivo de los tratamientos es que los futuros pacientes superen los traumas que hayan dejado casos de reclutamiento forzado, violencia sexual y situaciones de guerra. El instituto reiteró que este servicio hace parte de las funciones que tendrán una vez inicie el posconflicto, pero reiteró que se realizará después del proceso de identificación de restos con el fin de saber qué pasó con las personas desaparecidas durante el conflicto armado. Aún se desconoce si la atención a los desmovilizados se hará en las zonas de concentración o en las instalaciones de medicina legal del país.